Y también para la audiencia, acá continúa la revisión de documentos en estas carpetas del año 2013. En este momento están en el mes de abril, donde la Fiscalía pretende abrir, o está abriendo en este momento, a estas horas de la tarde, ya de la noche, 11 documentos y pidiendo al testigo protegido que lea cada uno de estos documentos. Algunos son correos bastante extensos, otros son artículos o publicaciones que se hicieron en algunos medios de comunicación de circulación nacional. Hay que destacar que el testigo protegido también ha hecho referencia al acceso que él tenía a una de estas computadoras, manifiesta que eran tres computadoras con este servidor o este programa que habrían sido instaladas en el edificio 150 y él tenía acceso a una de esas computadoras. La mayoría de los correos leídos esta tarde eran que él tenía acceso a esos archivos y se los reenviaba a su propio correo, es decir, de la cuenta Brad Peteyer y el destinatario era precisamente su propio correo, Brad Peteyer. Lo que manifiesta es que habían objetivos, así los denomina él, que eran de dominio o injerencia de otros de sus compañeros, pero que él igual tenía acceso a esa información y se reenviaba lo que se obtenía a su propio correo para una lectura posterior y que también contaba con ese correo en su teléfono celular. Parte de las manifestaciones que ha tenido en horas de la tarde, te reitero, continúa la revisión de documento por documento, se revisaron al menos unos 20 del mes de marzo, están revisando ahora mismo 11 del mes de abril del año 2013 y hay que recordar también que el expresidente Ricardo Martinelli y su equipo legal el día de ayer solicitaron al tribunal de juicio que extendieran la jornada en horas de la tarde y noche para permitir que la fiscalía pueda terminar ese interrogatorio que ya tiene más de dos semanas aproximadamente con el testigo protegido y que la defensa pueda realizar el contrainterrogatorio como lo tenía planificado desde el jueves pasado aproximadamente que inició esta comparecencia del testigo protegido. Lo que se ha manifestado entonces, o dio a conocer el exmandatario Ricardo Martinelli que estaría dispuesto a que se extendiera hasta horas de la noche para que el fiscal pudiera terminar con este largo interrogatorio y que su equipo legal pudiera tener la oportunidad de realizar un contrainterrogatorio que ellos esperan que sea menor tiempo al que ha establecido la fiscalía, ya que te reitero, está abriendo documento por documento y el testigo protegido leyendo incluso algunos artículos que fueron publicados en medios de comunicación. Algunos el día de hoy son correos del partido parameñista, reuniones que sostuvieron, agendas, órdenes del día de esas reuniones y es lo que el testigo está leyendo en este momento ante el tribunal de juicio. Hubo un receso aproximadamente a las 4.30 de la tarde de unos 10 minutos, luego se retomó y todavía a esta hora continúa esa revisión de documentos. Aunque es importante también destacar que aproximadamente a las 5 de la tarde había sido la costumbre que se suspendiera para que el expresidente ingiriera los alimentos. La cena, eso no ha ocurrido, siendo ya prácticamente a las 6.30 de la tarde, ya prácticamente a la noche, Iván y amigos televidentes, pero se está acatando esa misma directriz o esa misma solicitud que hizo el exmandatario con su equipo legal de que la fiscalía pues terminara de una vez por todas este interrogatorio, no importaba la hora a la que terminara la revisión de todos estos documentos. Le faltan todas las carpetas del 2013 y algunas del año 2014, así que se esperan otros días más en la revisión de estos documentos por parte del testigo protegido. Es lo que puedo narrarte, lo que ocurre a esta hora, vamos con ustedes. Adelante.